Que no se note Que hacen lo tuyo solo pa' que otro compre Que me están hecho mucho pa' ganar el doble Yo lo mío lo hago solo por deporte Y si no vendo lo mío es porque lo hago por mi nombre Es hombre que te habla justo frente y no le Aprende a hacer calle y mejor calle es el doble La donada cayó perejón termina y mano lo rompe Ando cazando a los torpes Yo estén a doble L con un flotaje que hizo el usted en la calle No se mueve, level mano 29 Para mí son todos nene, sorry a mí no me numere Sorry bitch, eso es nicho, la viril pierna ya la quiere Están arrancando Porque si no estos lele los estarían escuchando Traje calidad en un billete en blanco Real una soña prometo ya en un banco Ya me tienen harto con su rap no es hardcore Tantos miren no dan más, su flow lo tiene pa' atrás Nadie lo quiere escuchar, no lo quieren en el rap Lo quieren por instagram, lo quiero en el más allá Yo soy live o de na'z tomando un vino nacional Que hacen lo tuyo solo pa' que otro compre Que me tachan mucho pa' ganar el doble Yo lo mío solo lo hago por deportes Y si no vendo lo mío porque lo hago por mi nombre Hombre, el que te habla justo frente y noble Aprendo a ser caí y mejor caí es el doble Te soltaron a la bestia solo pa' que haga desorden Vamos por la de oro y ustedes por la de bronce Ey, no lo veo donde está ninguno de ustedes pudo tirarme Porque sabes que yo soy el mejor de todo lugar Dímelo ya, sétalo ya Como Maradona sacando un moldeado Jugando siempre hasta el minuto final Termino leyendo sin Edith Zidane Ya, pero bueno esto pa' gente de buen oído Yo sí que te canto sobre las cosas que vivo Que me traigan un champagne, mejor rescate en vino Que estamos de festejo con todos mis amigos No vendo mi nombre, yo no soy cualquiera No me humillo solo por esta niña disquera No lo hago por guitarras, no saquen el sobre Yo lo hago por lo mío y también por mi nombre Que no se enrote Que hace lo tuyo solo pa' que otro compre Que me entenche mucho pa' ganar el doble Yo a lo mío lo hago solo por deporte Y si no vendo lo mío porque lo hago por mi nombre Sombre, el que te habla justo frente y noble Aprende a hacer calle y mejor calle es el doble Vuelta a la bestia solo pa' que haga desorden Vamos por la de oro, yo y ustedes por la de bronce Sombre, el que te habla justo frente y noble Aprende a hacer calle y mejor calle es el doble Salimos con que llegue a los hunters Terminemos en hacer trompe, ando cazando a los torpen Bajale el rumen, hijo de puta Tranquilo, padre